También mira, ¿cuál crisis para la gente pudiente? Hay muchos, 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 la verdad me atrevería a decir que tienen hasta para irse al Super Bowl. Tú te gastarías 300 mil pesos. Pues si los tuviera con todo gusto. ¿Para irte al Super Bowl? Pues a lo mejor no al Super Bowl, pero a viajar. Bueno, hay... En compañía de mis criaturas, de mis esposos. Hay personas, hay parejas que soltaron la cartera, abrieron la billetera y se van a ir al Super Bowl. Nada más ni nada menos que por la cantidad, míseros 300 mil pesos. Es como quitarle un pelo a un gato. Sí, sí, sí. No, mira, hay personas que, por ejemplo, como en el Mundial de Fútbol, hay personas que le van ahorrando, ¿verdad? Dicen, a lo mejor, pues, dentro de unos 4 o 5 años me voy. Pero habrá personas que de verdad, económicamente son pudientes, como tú dices, y pues es como quitarles un pelo a un gato. A veces hasta aviones privados, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Como esta investigación que hizo nuestra compañera Edith Mendoza. Veamos. Comparado con el 2019 antes de la pandemia, para esta temporada tan esperada por los amantes del fútbol americano, se duplicó la demanda de saltillenses, quienes ya se encuentran en Arizona, para disfrutar del Super Bowl de este año, donde el paquete más austero para dos personas implicó una inversión mínima de 12 mil dólares. Al tanteo, yo te diría que el doble, o sea, literal así, un 100% más de gente. Órale, va. Sí, así lo percibí yo. El Ejecutivo dividió a los usuarios en dos categorías, los que cuentan con capacidad económica para hacer el viaje, incluso de improvisto y hasta se movilizan en un avión privado, hasta los que hicieron el esfuerzo para vivir esta fiesta deportiva, haciendo abonos chiquitos a lo largo de todo el año. En ambos casos, se presentó mayor demanda, con múltiples opciones de estancia y de traslados. Un paquete para dos personas. Ajá, ok. O sea, en el que yo te ponga el asiento más barato, este pone tú cuatro mil dólares por persona. Sí. O sea, tranquilamente te vas a venir gastando, yo te digo ocho mil, van a acabar siendo tres, seis, nueve. Le estoy poniendo tres noches de hotel, son nueve mil. Y el avión para dos personas, por lo menos unos diez mil, de diez mil a doce mil dólares, lo más barato, haz de cuenta, para dos personas. Para este año, el vuelo directo a Arizona se vio un tanto complicado, sin embargo, también se armaron conexiones con Las Vegas y por Tijuana para continuar vía terrestre durante unas cuatro o cinco horas en ambos casos. La derrama económica que generarán los altillenses en Arizona, tan solo durante este fin de semana, es incluso menos que una pequeña pizca de la gran ola expansiva que se genera durante este evento deportivo, que año con año representa miles de millones de dólares. Buen viaje a nuestros paisanos. Información de Edith Mendoza, Telezócalo.